¿Qué es lo que tú dices, Crow? Vi lo que subiste ahí de la entrevista y vaina, pero te fuiste muy personal, mi niño. Tú pasa lo que tú quieras, es más así te tiré, hablándote en serio ya. Gari, llégale al formato. Tú no llevas. Guasón, guas, guasón, 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 guasón. Tú no llevas. Guasón, 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 guasón. Guasón, 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 guasón. Guasón, 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 guasón. En la calle ustedes no suenan, porque yo soy, no me tienen de más. Yo estoy puesto pa' lo que sea, si tú te pasas te doy problemas. Este disco yo se lo hice para a ustedes los envidiosos. Y como yo estoy bendecido, toda su puya yo me la gozo. Guasón, guas, guasón, 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 guasón. Guasón, 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 guasón. Tú no llevas. Guasón, 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 guasón. Guasón, 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 guasón. Ya yo entré, se te fue la luz, todo el mundo lo sabe, sonó más que tú. Ellos estaban al ata, ahora son las chus. Engañando a los fans, comprando los views. Cuando saco un tema se prende la yeka, soy fenomenal de otro planeta. Lo deje botado, yo estoy en la meta. Yo soy un pionero y se me respeta. Que lo que tú estás hablando, tú estás rebosado. Tú dices que suena, con esa canquiña tú me vienes a mí. Que lo que tú estás hablando, tú estás rebosado. Tú dices que suena, con esa canquiña tú me vienes a mí. Guasón, guas, guasón, 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 guasón. Tú no llevas. Guasón, guas, guasón, 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 guasón. Te has quedado. Guasón, guas, guasón, 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 guasón. Te has quedado. Guasón, guas, guasón, 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 guasón. En la calle ustedes no suenan porque ellos hoy no me tienen de más Yo estoy puesto pa' lo que sea, si tú te pasas te doy problemas Este disco yo se lo hice para a ustedes los envidiosos Y como yo estoy bendecido, toda su puya yo me la gozo Guasón, 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 guasón Guasón, 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 guasón Guasón, 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 guasón Guasón, 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 guasón Que lo que tú estás hablando, tú estás rebosado Tú dices que suena, con esa canquiña tú me vienes a mí Que lo que tú estás hablando, tú estás rebosado Tú dices que suena, con esa canquiña tú me vienes a mí Gary, llégale al formato, ahí es que yo lo mato Tú nos llevas Me la ha quedado El croc Sí, yo mismo El morenito de la voz sexy Gary produce Tienen que respetar la trayectoria de uno Obligado Nosotros empezamos esta mierda Hey, hey pa' nadie La jerarquía Jayden El antidema Christian Productions Carlos Bautista James J.Albert Redé Dímelo galán La grasa es récord Dímelo pachuco Dímelo pachuco